En el patio, a mi no me vale, con mi no me vale Deben estar cantando, y no con carita pachurrada, a ver, a ver, a ver Doña Serio, una sonrisa falsa Muy bien A ver la chica, vamos allá Muy bien Doña, yo soy que nos ha tomado el primero A ver Don Omar No, 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 no No, claro, no hay problema. Si quede en el cinta no hay problema.